... ¿Usted, acá? No hay ningún sentido, ni en Chihuahua ni en Chihuahua. No hay ningún sentido. Sobre este caso no hay ningún sentido. Señor Canciller, Carlos Pozos de la revista Petróleo y Energía. Preguntarle, señor Canciller, si esos actos de barbarie han tensado las relaciones con Estados Unidos. Y una pregunta también para el doctor Durazo. Doctor Durazo, ¿es coincidencia o es una señal que esta masacre se dé en Basipe, el lugar donde usted nació? Y preguntarle también si esta acción, esperamos ahora el derribamiento de un avión o el atentado de algún fuerte personaje, porque así se vivió en Colombia. Gracias. No esperamos que se dé, desde luego, que los hechos acaecidos, si a nosotros nos generan indignación por la barbarie exhibida y las atrocidades cometidas, pues lo mismo ocurre en la opinión pública y en el gobierno de Estados Unidos. Pero no esperamos que esto se convierta en una tensión entre ambos países, en virtud de que México tiene la absoluta resolución de esclarecer los hechos y que se haga justicia. Como lo dije, el presidente López Obrador encabeza la indignación. Y esto se va a traducir en lo que aquí ya se explicó, acciones inmediatas para esclarecer los hechos y que se haga justicia. Entonces, no esperaría yo que este asunto se convierta en un foco o en un punto de desencuentro entre México y Estados Unidos. Es una comunidad binacional y vamos a actuar juntos.